En el Instituto Nacional yo había recibido mucha influencia de la Academia de Letras del Instituto, a la cual yo iba siendo el de menor edad, pero donde habían tremendos debates y era la época en que estaba recién concluyendo la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de lo cual la presencia del nazismo y del fascismo y del comunismo eran las respuestas posibles. En ese periodo también surge la revolución maoísta, entonces había un caldo de entusiasmo ideológico, de controversia, con unos discursos tremendos, notables, no Varas Morel como mencioné, pero hubo Mario Arnelo que fue después diputado, acaba de morir un abogado, no recuerdo ahora el nombre, pero que eran de posiciones de derecha y en esa época lo que subsistía era el franquismo y así había debates muy entretenidos. Eso no existía en el barro Fulcoño, pero sí existía una percepción de una realidad social que no se alcanzaba a apreciar, por lo menos para un muchacho de 15, 16 años, en el Instituto Nacional. Con dos o tres amigos empezamos a conversar, digo en el barro Fulcoño, sobre el tema político. Y yo tenía además el tema religioso. Para mí siempre he sido absolutamente creyente, pero me tironeaba cuál de las dos versiones cristianas más conocidas, mi abuelo era presbiteriano, mi madre católica. Entonces, ¿cuál podía ser respuesta? Pero yo era un gran lector de la Biblia y andaba permanentemente como los misioneros evangélicos con un texto del Nuevo Testamento, en unas ediciones pequeñas así, con tapas azules, de la sociedad bíblica. Y entonces yo discutía o conversaba mucho con estos dos amigos, a los cuales los perdí de vista, respecto de la respuesta que el Evangelio daba. Y era un gran comentarista del Sermón de la Buena Aventuranza. Entonces, ahí tenía yo un tema que estábamos ya en los 17 años, qué sé yo. Cuando entro en la Escuela de Derecho, claro que ahí era la cosa mucho más... Pero entonces ahí yo tenía latente la idea de que el cristianismo era respuesta a los problemas políticos que podría ser, no en cuanto a verdad teológica, sino que en cuanto a elementos como para construir una fórmula política. Y ahí descubrí que esa experiencia la había vivido la falange nacional. Porque se dio el caso de que mi profesor de Política Económica en segundo año de Derecho, yo en esa época trabajaba también de buen alumno, entonces me tomó... Y yo que provenía de una familia de clase media estrecha, digamos, le pregunté alguna vez si tenía alguna posibilidad de ayudarme a encontrar un trabajo. Me dijo, andate a trabajar conmigo, y me formé al lado de él. Se llama Francisco Antonio Pinto y gracias a Dios todavía vive. Francisco Pinto era un hermano de Aníbal Pinto. Aníbal era un gran economista, en definitiva, en la Cepal. Y Francisco, un muy buen abogado y además aficionado a la... Era un estructuralista, creía en la necesidad del cambio de las estructuras. Eran las fórmulas cepalianas. Entonces, eso ya me fue. Y él era falangista. Entonces, por ahí, se me abrió la... De que aquí había respuesta. Entonces descubrí las encíclicas sociales. Y ahí descubrí que había este partido que tenía esta expectativa de que había que atender a los que tienen hambre y sed de justicia. Y que todavía siguen teniendo hambre y sed de justicia y todavía no nos atendemos plenamente. Y cuando escuché alguna vez a Tomich, y cuando Tomich era el gran orador político, creo yo, del siglo pasado. Entonces, Raúl Mero era brillante. Después yo fui su jefe de campaña. Así que lo conocí bastante íntimamente. Pero en algún discurso, él dirigiéndose en... Tiene alguna reunión de juventud en el Teatro Miraflores, en un teatro de la Iglesia Católica, que se usaba mucho en la calle Miraflores. Y en ese teatro, él pronunció un discurso y la idea era mientras haya un niño pobre, mientras haya un pobre que se esté muriendo de hambre, mientras haya una madre que no puede darle educación a sus hijos, tú no puedes dormir tranquilo. Y efectivamente, no se puede dormir tranquilo. Y eso me hizo comprender, por aquí va la cosa. Por las circunstancias que trabajaba en el Congreso, tuve la posibilidad de acceder a quienes ya estaban en una posición más, desde luego, con poder político, mientras todos los demás estábamos todavía formando. Pero yo tuve el acceso muy directo a ellos, y entonces conocí desde luego a don Eduardo, al gran corazón de la falange nacional, Bernardo Leiton, al cual no lo conocí en el Congreso, lo conocí como... como en un trabajo profesional. Y Bernardo me enseñó una serie de... cómo había que trabajar, y después fui su subsecretario, y también me siguió enseñando a Nacho Palma, que fue un gran amigo mío. O sea, gente de la época del... de tal manera que yo soy una especie todavía de heredero de una generación que no es la mía. ¡Gracias a ver! 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 Gracias.